Si tú no estuvieras conmigo niña, no podría cantar ni respirar. Te pido que me ames más y más, y juntos que estar, por la eternidad, contigo mi guía. Es que tú eres la razón de mi sonrisa, la única que el cuerpo me veriza, la que me hace vibrar, la que me hace vibrar. Y sentí mil emociones en distintas ocasiones, Dios hizo por fin, escuchó mis oraciones. Quiero una bebé que a mí nunca me abandone, y se aburrió de escucharlo, y no tuvo otra opción que sentirme milagro. Y llegaste tú, la luz de mi virtud, no hay nadie como tú. Si tú no estuvieras conmigo niña, no podría cantar ni respirar. Te pido que me ames más y más, y juntos que estar, por la eternidad, contigo mi guía. Lo que siento por ti es profundo, lo más tierno y lindo del mundo. Algo dulce, verdadero y puro, es que del planeta del amor yo soy honesto. Cada segundo me enamoro más de ti, y entre que te conozco soy feliz. Sé que sin ti no podría vivir, y si me atreces tengo sé que me puedo morir. Sé que puedo morir, sin tu amor. Si tú no estuvieras conmigo niña, no podría cantar ni respirar. Te pido que me ames más y más, y juntos que estar, por la eternidad, contigo mi guía. DJ Seven, Eugy y Lois Dula, espectacular récords, yearly.